La calle Amor de Dios es una arteria principal del casco histórico de la ciudad y es verdad que se está haciendo una intervención por parte de la empresa de aguas de Masesa que va a mejorar sustancialmente las tareas de abastecimiento y saneamiento pero hemos considerado, hemos reconsiderado que en la parte de superficie establecer algunas mejoras y hacer una calle, si se me permite la expresión, más humana. ¿Y en qué se va a notar? Pues bueno, pues se van a eliminar los aparcamientos salvo para las personas con algún tipo de minusvalía, se van a ensanchar las aceras se va a establecer una plataforma única y en la medida en que las infraestructuras de servicio lo permitan vamos a sembrar árboles, vamos a darle alguna connotación de vegetación en la calle que ahora mismo es inexistente. En definitiva una calle mucho más humana, más atractiva donde sea más fácil y más atractivo pasear.